Y nos vamos directamente hasta el interior de la República, en Jalapa, donde dos motoristas son atropellados hace algunos minutos. Tenemos aquí pues estas imágenes que queremos compartir a todos ustedes, porque estos motoristas heridos en este accidente en la zona 2 de aquel departamento, en la zona 2 de Jalapa, son identificados estos como menores de edad. Son dos menores de edad, de nombres Edwin y Jorge, uno de 15 y otro de 14 años, y Cristian Oliva nos tiene la información. Cuéntanos por favor estos detalles de este accidente de los dos menores. ¿Qué tal Heidi y Gadiel? Buenos días a toda la audiencia de TN23. Efectivamente, dos menores de edad debaten entre la vida y la muerte luego de ser objeto de un accidente de tránsito al ser arrollados por un vehículo sobre la primera calle. Primera avenida de la zona 2, esto en el barrio La Esperanza, en la cabecera departamental de Jalapa. Estos dos menores se conducían sobre la primera calle cuando fueron arrollados por un vehículo que repentinamente salió de la intersección sobre la primera avenida en este lugar, ubicado en la zona 2 de Jalapa, y los arrolló dejándolos sumamente delicados. Los socorristas de bomberos voluntarios fueron alertados y destacaron sus unidades de emergencia al lugar, en donde tuvieron que realizar un trabajo especial con ambos menores, ya que su estado es delicado. Uno de ellos, quien fue identificado como Edwin Alexander Ordóñez, de 15 años, esta persona presenta una lesión en columna y trauma cráneoencefálico. Esta persona fue remitida a un centro asistencial con intensivo. Mientras tanto que el otro menor identificado como Jorge Miguel Najarro Cruz, de 14 años, también se debata entre la vida y la muerte luego de presentar un trauma de tórax y una hemorragia interna. Así mismo, según galenos del nosocomio de Jalapa, indicaron que presenta trauma de cráneo grado 3. Esta persona, por su delicadeza o su estado, tuvo que ser intervenido inmediatamente en sala de operaciones, en donde hasta el momento su estado de salud es sumamente reservado. Bueno, recordemos de que el agente de la Policía Nacional Civil lograron la captura del presunto piloto que se vio involucrado en este accidente de tránsito y fue remitido a la comisaría 22 de la cabecera departamental de Jalapa para luego ser puesto a disposición de los juzgados correspondientes sobre este accidente de tránsito que deja a dos menores, uno de 14 y otro de 15 años, entre la vida y la muerte. Yo regreso con ustedes hasta Estudios Centrales de TN23. Cristian, fíjate que pasa algo bastante peculiar en el interior de la República, y lo hemos observado y lo hemos platicado, es que los jovencitos andan de arriba abajo en las famosas pasolas, en estas motos que van y hacen los mandados, van a la escuela a estudiar y todo. En primer lugar, no tienen ninguna preparación básica para poder manejar la moto, porque no tienen licencia. Y segundo, andan sin cascos, sin ningún tipo de protección, y eso lo podemos ver por todos lados, no solamente jovencitos a más de casa. En el pueblo andan las motos rondando de arriba abajo y ni uno utiliza casco. Sí, así es, efectivamente, Gadiel, pues muchos motoristas en el interior del país, y también lo hemos podido observar en la ciudad capital, muchos motoristas no valoran su vida, no utilizan lo que es seguridad, como lo mencionabas. El casco, que pues se libra de un fuerte golpe en la cabeza, y pues en el interior del país, muchos de estos, pues como bien lo mencionabas, también conducen las motocicletas sin licencia, y efectivamente, pues estos dos menores carecían de la misma, y pues fueron objeto de ese accidente de tránsito en la cabecera departamental de Jalapa, y pues hoy se debaten entre la vida y la muerte, lamentablemente, quedando gravemente heridos, Gadiel.